Opciones, Pato Dañele te recomienda tres series policiales. Tres comedias policiales. Miss Fisher Murder Mysteries en Acorn TV. Miss Fisher es una millonaria australiana de los años 30 que vuelve a su Melbourne natal. Es una mujer liberal, maneja un auto, sabe usar armas de fuego, practica esgrima y tiene amantes. Además, le encanta resolver misterios y termina colaborando con el inspector Robinson, un policía que a regañadientes la deja ayudarlo. Hay mucha tensión sexual entre los dos. Está también el largometraje que culmina la historia de la pareja. Only Murders in the Building en Star Plus. Creada, producida y protagonizada por Steve Martin, a quien acompañan Selena Gómez y Martin Shortz. Encarnan a tres estrafalarias personas que viven en un lujoso edificio en Nueva York y son fans de un podcast sobre asesinatos. Cuando muere alguien en el edificio, se largan a investigar el hecho, pues saben que uno de los vecinos es el asesino. Es muy divertida. My life is murder en Acorn TV. Lucy Lowles carna a Alexa Crow, una mujer de mediana edad que a pesar de estar jubilada como policía, ayuda a su antiguo jefe a resolver casos viejos. Ella usa sus cualidades para convertirse en otras personas para vivir aventuras un poco peligrosas con mucho humor y resolver los casos. Se acaba de estrenar la segunda temporada.